¿Qué es la iniciativa de la provincia? ¿Qué es la iniciativa de la provincia? ¿Qué es la iniciativa de la provincia? Pues lo de siempre, sabéis perfectamente que hablamos de cómo se va a desarrollar la IT y que sabemos que existe de verdad una voluntad de que Linares tenga un peso específico en esa IT y luego pues seguramente temas del día a día que necesitamos en temas de apoyo a todo el desarrollo turístico, de apoyo al desarrollo empresarial e industrial de la ciudad. Es decir, bueno, creo que las reivindicaciones que siempre hemos tenido, el parque de Santana que también hemos puesto encima de la mesa para ver cómo podemos desarrollarlo y con las actividades y con las inversiones que ya están hechas para el tema del ramal ferroviario que creemos que es básico para poder potenciarlo, temas de Puerto Seco. Yo creo que todos los ciudadanos conocen perfectamente cuáles son las reivindicaciones de esta ciudad y son las que tratamos día a día con este equipo de gobierno.